Esta tarde se casa mi niña, yo no sé si reírme o llorar Anda peluquera, no la pongas más guapa que está Venga ya que su novio la espera, que mis brazos la lleve a la alta De esta altura encendiendo las velas Y al pasar a mirar un paso alto, y un poquito se ha puesto a llorar Y un poquito se ha puesto a llorar, sin querer la niña va en mi brazo A salirse del nido y volar Esta noche no sé si dormirme o sentarme un ratito a esperar Sentarme un ratito a esperar, o pedirle mi beso a la vida Y el sin mí no le porcelerá Con qué arte le daba a la abuela, lo poquillo que pudo juntar A su mare no la encuentro, déjala qué razones tendrá Pa' volverse a su cuarto un momento, no sabrá si reírse o llorar Está loca con el casamiento Y su hermana dobra un vaquero, que hace un rato en su cuarto de hoy Que hace un rato en su cuarto de hoy Y otra vez se ha mirado al espejo, para ver lo que tanto soñó Esta noche no sé si dormirme o sentarme un ratito a esperar Sentarme un ratito a esperar O pedirle mi beso a la vida Y el sin mí no le parte de nada Esta tarde no sé qué decirle Cuando venga a abrazarme el chaval Puede que le diga Que se ha dicho que sí en el altar Que la quiera como el primer día Y si no que la vuelva a dejar Como siempre a la verita mía O será suficiente un abrazo Por la vida que van a empezar Por la vida que van a empezar Y brindar con un golpe de vaso Porque en casa ya hay uno más Esta noche no sé si dormirme o sentarme un ratito a esperar Sentarme un ratito a esperar O pedirle mi beso a la vida Y el sin mí no le parte de nada En el quicho de la casa puerta Las vecinas por ver cómo va Ella que de niña En el patio la vieron jugar Y en su brazo la han visto dormida No sabrá si reírse o llorar Cuando salga de blanco vestida Y hasta el punta encendió otra vela Cuando ha visto lo guapa que está Cuando ha visto lo guapa que está Y una nube de arroz en la puerta Me decía que niña se va Esta noche no sé si dormirme o sentarme un ratito a esperar O sentarme un ratito a esperar O pedirle mi beso a la vida Y el sin mí no le parte de nada Yo estoy en laéra ¡Hola entonces! Yo estoy en la imagen Lo guapa que está Antigua Lo guapa que está Lo guapa que está Esto no se salga Para lo guapa que está Lo guapa que está